¿Qué de nuevo gente? ¿Cómo están? Hablamos de Lodea, que espero que ustedes estén bien. Y esto que estamos viendo aquí en la pantalla, hay algo prometido que está cumplido. Ahí está el Call of Duty Advanced Warfare. Y yo voy a hablarles de lo que son las primeras situaciones que yo me llevo de este juego. Yo me llevo la impresión de que este juego realmente sí merece comprarse. Bueno, por lo que veo ahora en este momento. No sé si yo cambié de opinión ya cuando tenga más tiempo jugándolo. Pero por lo que he jugado y por lo que he experimentado con este juego, sí vale la pena. Tal vez unos 60 dólares, pero 40 o 50 dólares está bien. Hay diferentes páginas como RedosA que se consiguen más baratos. Es verdad que tiene algunos problemas, como creo que no tan bien optimizado para los procesadores de MD. Porque hay veces que me llevo a 40 y 60. Yo tengo bloqueado a 60 para así no tener Terrain. Como cuando subas a 90 y una vez bajé a 30. Y venga ese movimiento de la cámara para que yo no pueda hacer nada. Pues sí, gente. El juego tiene muchas cosas buenas. Tiene lo de su esqueleto, lo cual es... Yo pensaba que ahí no iban a ser gran cosas los esqueletos cuando primero lo escuché. Yo pensaba que iba a ser, ay, de seguro el tipo va dando puñetazo, va a ser Touching mejor. De seguro va a ser un tipo que corre más rápido. Pero nada de lo que yo quería que esté en el juego está como yo pensaba que iba a estar. De verdad, escúsenme que me trabé un poco ahí, pero es que realmente me cambió la idea de lo que podía ser un Call of Duty o un juego en general. Porque yo tal vez me he emocionado cuando salió el trailer de Titanfall. Porque yo realmente buscaba un cambio en la industria. Pero quería la misma fórmula de Call of Duty. Porque yo no siempre jugué Barrefield. Yo primero jugué lo que es Call of Duty. Y aunque ustedes no me crean, yo lo jugué en un Wii. Sí, gente. Wii. Y en el Wii yo jugaba Black Ops. Comencé en Black Ops, yo creo. Después fue Modern Warfare 3. Jugué World of War, Call of Duty Reflects, Modern Warfare. Y jugué un montón de juegos ahí. Y después me pasé a Play 3, jugué Battlefield 3. Y después no salí de ahí con él. Compré la Call of Duty, pero nunca me gustó. Fue horrible para mí. Fue uno de los peores juegos. Pero ahora yo volví a lo que es Call of Duty Advanced Warfare. Y no estoy hablando por hype. Por lo menos no creo que estoy hablando por hype ahora mismo. Pero realmente estoy impresionado de lo que es este juego. Me ha tomado de sorpresa a mí lo que sería tener un Call of Duty. Como pensaba que Call of Duty siempre iba a ser igual. Que siempre iban a hacer la misma fórmula. Que no iban a innovar nada. Y ahora yo pienso que Battlefield tiene que ponerse la pila si quiere competir. Y creo que van a ser demasiado estúpidos para ver que realmente están perdiendo su mercado. Como con esa estupidez de Battlefield Hardline. En serio. ¿Quién diablo se le ocurrió a hacer un Battlefield de policía? En serio. Como vamos a poner en la oficina de DAIS y vamos. A la gente le gusta jugar contra el strike y también PIDA. ¿Y qué tal si nos ponemos de policía y ladrones? ¿Qué de eso tiene que ver tanto con las vainas globales y con la guerra? Porque un ladrón puede andar con buen RPG en la calle porque es normal. Coño de la madre. En serio. ¿En qué tú estabas pensando, jodido idiota? ¿A quién le interesa un maldito policía? En serio. Tú ves un policía en la calle y tú dices. Ay, ese tipo hay que darle respeto porque ese es el mejor. No, en mi país los policías son una mierda. Es verdad que en Estados Unidos los policías son otra cosa. Pero es que ellos no influyen en respeto para un juego. ¿Cómo tú vas a respetar un policía? De que llamen atención aquí y hay que mandar a un gilipollas que hay que matarlos. En serio. ¿Ellos son los que se ponen contra los terroristas? No. Son los militares. Entonces. Y aparte de un ladrón. ¿Cómo un ladrón manda con un maldito RPG en la calle? En serio. ¿Cómo diablo un maldito ladrón manda con un RPG? ¿Desde cuándo se ha visto? O que un policía va a tener una arma. Una, qué sé yo. Una arma que mira a través de la pared. O una exageración de ahí. Y también van a tener muchas cosas exageradas del juego para que la gente lo compre. ¿Y desde cuándo tú has visto un policía con un armamento tan sofisticado? En serio. Bueno, esto es un poco de mi opinión que tiene. Que yo veo por lo menos que es Battlefield Highland. Que pienso que va a ser el peor Battlefield de toda la historia. El peor. No va a haber ninguna discusión de que va a ser el peor. Escúchame que moví el micrófono. Pero. Si no se pone la pila en el próximo Battlefield. Battlefield va a morir. Y ya no va a recuperarse. Porque yo personalmente me cambié a Battlefield. Porque yo buscaba una sensación nueva. Algo que cambiara mi experiencia. Como el trabajo en equipo. Como, qué sé yo. Alguna destrucción. No el Evolution estúpido. Que es una cosa. Si de verdad tú quieres poner la Evolution que se destruya todo. Como. Como que tú le das una pared. Y no se destruye. En serio. Coño de la madre. Como es que. Como es que. La cosa. Cuando tienen el Back Company 2. Pasan a tener la destrucción de Battlefield 4. De tan mala. Aparte del horrible gráfico. El Battlefield Highland tiene uno gráfico muy bueno. Muy bueno. Y en PC más o más o menos. No voy a decir que la versión de PC es la versión más optimizada. Pero. Que uno va a hacer. La verdad que uno puede. Hablar. Así como no comprando el juego. Pero yo pienso que el juego es muy entretenido. De por sí no es el que le tome. Me interesa mucho. Como poder sentar dos veces. Yo. No terminé la oración. Pero cuando yo estaba esperando por. Por Titanfall. Era porque. Yo quería un Call of Duty. Con una nueva perspectiva. Con algo nuevo. Como Titanfall. Se veía idéntico a Call of Duty. Pero con algo nuevo. Pero. Ellos lo dañaron. Con lo que fueron los malditos bots. Y con la pistola que se apunta sola. Si. Mira. Si hubieran tenido la que es la que es la pistola que se apunta sola. Yo hubiera. Más o menos olvidado. Y hubiera jugado. Y hubiera jugado. Y hubiera jugado el Titanfall. Y no tuviera ningún problema. Pero que pasa. Ellos. Se enfocaron más. En lo que es el público casual. Y pusieron a los malditos robots. A los bots. Que eran un maldito juego de 6 contra 6. Y entonces había como 500 robots. En el lado contrario. En el lado normal. Y entonces. La gente decía. Pero eso es para que. Tú tengas más. Para que tú estés más entretenido. Cuando tú estás jugando. Pero coño. Pongan entonces gente. Pongan gente. Para uno poder matarlos. Y para uno poder morirse también. Pon unos malditos robots. Los cuales están ahí. Pero dicen. Dicen que no. Que esos robots son para hacer las cosas fáciles. Junto. Para que tú puedas ayudarte aquí. Pero coño. Pon gente entonces. Pon gente. Los cuales puedan ser entretenidos. Y jugarlos. Pero. Eso idiota. No hicieron caso. Vendieron a verdad. Como algunas. 700 mil unidades. O un par de millones. Pero el juego está muerto. Y el próximo. Titanfall. Si no hace un cambio radical. Como quitarlo. Maldito robot. Muy poca gente se lo va a comprar. Pero. Yo veo que. Call of Duty. Call of Duty. Titanfall. O sea. Lo que yo quería. Es ver. Lo que yo quería ver en Call of Duty. Lo tiene el mismo Call of Duty. Ya yo no tengo que. Busco una alternativa. Que Titanfall. Y. Yo veo que el juego. De verdad. Es muy entretenido. Que. Por la. El día que tengo entero. Jugándolo. Desde mañana y noche. Me he entretenido bastante. No he tenido. Tengo poca queja. Como. La única queja que tengo. Es que. El game DVR. No quiere grabar con el juego. Que tengo que poner el OBS. Y después grabar directamente. El game DVR. Pero. Eso no es culpa del juego. Bueno. Por lo tanto. Por ahora no es tanto culpa del juego. Hay que ver si es culpa de. De Steam. O del juego. Eh. Pueden comprarlo. Le pueden interesar. Yo voy a seguir jugándolo. Este juego. Mientras me entretenga. Si me aburren un momento. Lo voy a dejar de jugar. Y jugaré otro juego. Pero. Lleva mi pulgar arriba. El juego. Ahora mismo. Pues si hay gente. Hasta la próxima. Recuerden. Darle like. Eh. Traten de suscribirse. Y compartir con los amigos. Que ustedes tengan. Y. Olviden. No se olviden. Dejárselo de acá. Que. Su amigo. Como la administración. Que viene una vez. Me es mentira. Yo vengo casi todas las semanas. Yo vengo toda la semana. Así que aprovechen. Y mi barbita. Dele like. Para mi barbita. Hasta la próxima. Te, 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 te.